Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal. Y el día de hoy es otra colaboración, ando muy activo en las colaboraciones, de un maquillaje artístico, fantástico. Ya vi el maquillaje de muchas chicas, la verdad es que me impresionaron, así que tengo que hacer algo así super mega wow. No sé bien qué es lo que voy a hacer, estuve viendo muchas imágenes, muchas medio complicadas al menos para mí, otras donde realmente se necesita el maquillaje en crema de fantasía. Voy a hacer algo como para una fiestecita de disfraces, algo bonito, algo sencillo y algo rápido. Espero que les guste, si les gusta este video pues regálenme su manito arriba. En la parte de abajo les dejo el link de todas las chicas preciosas cachetonas que participan en este colaborativo para que vayan obligatoriamente a ver su video, de verdad, les van a encantar todos los maquillajes. Yo me muero de ganas por ver cada uno de los videos. También regálenle su manita arriba si no están suscritos a su canal o a mi canal, también suscríbanle, puchen ahí donde dice suscribirse, verán que no se van a arrepentir. Los dejo con el video, les mando un beso. Chaita. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!